Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas otro día aquí al canal. Mi nombre es Angie, para los que no me conocen, bienvenidas. Espero que este video sea de su agrado y bueno, todo lo del canal. En esta ocasión les voy a mostrar algunas compras que hice para decorar este otoño en mi hogar. No son muchas compras porque tengo bastante decoración que he ido recolectando durante los últimos tres años. Así es de que dije, no, no voy a comprar tanta. Lo que sí que, lo que más compré fueron los cojines que voy a necesitar para la sala y para el cuarto. Así es de que si quieres ver este video, no te me vayas, quédate ahí y pues vamos a ver. Y bueno, lo primero que les voy a mostrar, muchachas, son unas compritas que hice muy sencillas en la tienda del dólar porque quiero hacer algunas manualidades. Así es de que, bueno, quiero mostrarles estas florecitas. Costaron un dólar en la 99, están muy, muy bonitas y se pueden combinar en cualquier decoración porque este color es muy, este, es muy versátil. Estas otras, vean, estas otras que parecen como tipo girasoles y este color así como bellecito se miran preciosas, muy, muy bonitas que como te digo te pueden quedar en cualquier área de tu hogar. Si ya se dieron cuenta, ya cambié la mesita porque van a ver que esta decoración que voy a hacer para la sala les va a encantar. Estas calabacitas son en color beige y tienen doradito en la parte de arriba. Está bien, bien bonita y estas las compré en la tienda del dólar. Aquí tengo estas otras porque como les digo voy a estar decorando toda el área de mi casa. Esta, compré de esas tres, compré unas doraditas, vean estas que chulas, están, están preciosas. Estas las compré en la tienda. Y vean esta otra, compré dos doradas y tres color beige. También compré hilo en Hobby Lobby porque voy a estar, como les digo, haciendo manualidades y quiero pues tener el material que necesito. Esta otra calabacita que es en color rose gold que me gustó para mi cocina ya que también la vamos a decorar. Este, todo a su paso para que no se pierdan ningún video y estén al pendiente, vean. Esta otra, compré dos. En total de las calabacitas que compré en la del dólar fueron siete calabacitas pequeñitas que estas se pueden acomodar en cualquier área de tu casa, súper económicas. Vayan a la tienda del dólar, muchachas, o la 99, no sé cuál tengan cerca y van a encontrar un montón de cosas bien bonitas que pueden utilizar para este otoño. De verdad, hay cosas preciosas y que se ven muchísimo más caras de lo que cuestan. Vean nomás qué chulas se ven. En la tienda de Hobby Lobby ya hace mucho tiempo, casi cuando empecé a hacer los videos de otoño, compré estas calabacitas porque voy a hacer un arreglo bonito con las florecitas. Así es de que ya van a ver prontito. También hay en la tiendita del dólar este letrerito que lo quiero para mi cocina. Y también compré estas, estas son unas florecitas, vean. Son unas florecitas que compré para unas manualidades. Y también en, ahí en Hobby Lobby compré este. Es un letrerito que quiero para una manualidad. Pero creo que ya se los había enseñado en el canal de vlogs. Si no me siguen en el canal de vlogs, vayan y síganme porque ya casi siempre ven todo primero que aquí. Así es de que vayan a suscribirse. Me encuentran como Angie Family Vlogs. Y bueno, ya después lo van a estar viendo este. Lo quiero para ponerlo ahí en la chimenea. Ya van a ver, ya van a ver que con poquito vamos a hacer un gran cambio. Ok, también muchachas, en Home Goods compré solamente dos calabazas. Porque les digo, tengo muchas calabazas del año pasado y el antepasado. Tengo unas hermosas de cigalier. Creo que el otro día les compartí unas fotitos por Instagram. Si no me siguen por Instagram, me encuentran como Compartiendo Glamour. Esta calabacita está bien bonita y luego tiene aquí unas perlitas. Se me hizo bien sencilla, pero súper elegante. Muy, muy elegante. Y esta me costó 12 dólares. Muy económica. A comparación de unas que he visto que cuestan casi 50 dólares. También ahí en Home Goods compré esta calabacita que es un verdecito con dorado. Esta quizás la quiero para mi recámara. Porque los cojines que escogí tienen un poquito como de verdecito y quiero que me combine. Pero vean, está bien chula. Súper hermosa. Y el manguito pues lo tiene color dorado. Ay, está preciosa. Ok, ahí en Home Goods compré estos dos cojines para mi recámara. Para mi recámara. Tienen como piedritas. Tienen como piedritas. Tienen como piedritas. Y esta parte de aquí de la forma de la calabacita. Ay, esa sí. Esta en la parte de la calabacita tiene como si fuera tejido. Y alrededor tiene unas piedritas súper hermosas. Este se me hizo precioso. Quizás les haga ideas diferentes para decorar la sala. Porque tengo varios cojines. Tengo unos cojines del año pasado que me encantaron. Y siento como que en este color va a dar un cambio diferente. Por eso quiero darles como dos opciones. Por si no les gusta una idea después les hago otra. Para que pues ustedes se motiven a hacer algún cambio en su casita. Este es el otro y es exactamente igual. Y estos costaron, muchachas, $19 dólares. $19 dólares. También aquí en Home Goods para mi sala. Compré este cojín que tiene una calabaza y tiene así como unas hojitas. Pero vean nada más. Están todos como de Shakira. Súper bonitos. Los colores son doraditos, naranja y un poco de blanco. Se mira bien bonito. Y aquí está el otro. Yo no voy a escoger como que un color exactamente que voy a decorar mi casa. Porque tengo mucha decoración y no voy a comprar como que todo exactamente de un color. Sino que voy a estar reutilizando las cosas que tengo desde antes para no gastar tanto y pues que la casa se vea bonita. Pero vean estos están preciosos. Son en color naranja y siento que esto le va a dar un toque como de personal al hogar. Aparte va a estar muy vibrante. Muy bonito. Ya van a ver. Ya van a ver. También ahí este cojíncito es pequeñito y vean tiene eso como si fuera dorado con cafecito. Vean tiene una calabacita. Está bien hermoso y costó 12 dólares. Está como chiquitito vean. Qué bonito está. Bien bonito. Y para mi recámara, para mi recámara, compré, este es el que les digo que tiene como verdecito. Tiene unas calabacitas rosas. Tiene unas calabacitas rosas y tiene una color blanca con rosa y verdecito. Qué precioso está este. Súper hermoso. Me encantó para mi cama. También, muchachas, quizás voy a combinar el arbo con estos. Y también compré este que es un rosadito y me gustó muchísimo. Es de terciopelo y las letras son doraditas. Y las letras son doraditas. Está bien bonito. Bien bonito. Voy a tratar de darles ideas diferentes para que decoren la sala. Ok. ¿Y qué más? Bueno, para la cocina, como ya vendí mi frutero que tenía ya. Y vendí varias cosas. Así es de que porque voy a hacer unos cambios, muchachas. Ya pronto lo van a ver. Ya pronto lo van a ver. Este frutero, que es en color dorado. Está precioso, precioso, vean. Muy bonito y sencillito. Porque ya no quiero tener como que tanta cosa en la cocina. Así es de que este se me hizo súper, súper padre y sencillito. ¿Qué otra cosita? También para la cocina, compré unas cositas. Unas cositas. Unos frascos. Unas canastitas porque la voy a estar organizando muy pronto. Son estos. Y estos son los frascos que compré en la tienda del dólar también. Bueno, pero ya esa es otra cosa. Y pues ya muchachas, estas fueron las compras. Como vieron, no es mucho. Es lo que casi son más, son los cojines. Es lo que hace mucho bulto. Espero que este video les haya gustado. Y se los hago pues ahorita para que si algo de esto les gusta, puedan ir a la tienda y adquirirlo. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchísimos besos, abrazos, muchas bendiciones. Y no olvides suscribirte y regalarme un like. Y te veo en el siguiente video. Bye.